Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío y yo le dije justamente vamos a irnos a casa y yo le dije ya es hora para ir a descansar, le dije mañana es día laboral y justamente el personaje me dijo vamos irnos pero vamos irnos como yo quiero me dijo y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y estaba pendiente un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar y quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora y voló y me hizo volar y yo volé de él pero volé de él pero acá por la arbolada y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y su moto se fue a la puta y yo gracias a Dios estoy bien y él está ahí no sé cómo. Pero quiero que se mejore.